Pues empezamos la segunda parte de este vlog de mi viaje a Ecuador, está increíble, estoy en un lugar que creo que se llama el jardín de las iguanas ¿Sería el jardín de las iguanas o el parque? El parque de las iguanas No, mira, se llama parque seminario, pero le dicen... Hola señora iguana, está increíble, hay muchas iguanas, miren, las voy a grabar, intercambio ¿Qué cambios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le está preguntando que si hace regresa Se ve bastante perfilada, mira, mira, para que veas Ahí hay otra, miren, esta como que ya no quiso estar en el sol, se puso en la sombrita Pero les voy a enseñar un poco más porque está bien bonito este lugar Miren Miren, hay iguanas en los árboles Miren, ya está escalando Y dice Elian que de repente se te caen encima, o sea que puedes estar sentado abajo y se te cae una iguana Y terminamos en un teleférico Ya nos toca subirnos en este ¿Va? Uy, me da ansia que no se detenga ¡Wow! Nunca me había subido un teleférico No, si va lejos Sí, vamos hasta la montañita ¿No, mira, sigue para allá? ¿Sigue? Sí, sí, es cierto Porque nosotros vamos hacia allá Pero vamos para irnos allá, o sea Algo ¿Allá? ¿Allá? ¿No? Sí, claro Si te queda acá sería que se caiga justo ahí, vale, no nos pasa nada Porque no nos pasa nada Cállate Como un madrazo Yo quiero ya llegar allá, está increíble Me eches, pero ojalá no se suba nadie Ya, espera, espera Tengo que empezar a coser para que la gana ¡Wow! Esto está increíble Bueno, ya vamos de regreso Y el plan es bajarnos ahí donde está esa rueda Hay que saltar Y hay que saltar ¿Están listos? Ya, ya toca ya ¿Y por qué nos vamos a bajar ahí? Por los juegos Jueguitos Y por esa rueda que va a un... Por la rueda Uy Cuando pasas por estas cosas Se siente raro Tric, tic, 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 tic Vibra Vibra Ok, ya casi es nuestra parada Porque es... Ya, listo Ahí ¿Listos para saltar? Hay que saltar Listo Abre, abre Abre ¿Qué quería hacer? Bueno Bueno No voy a grabar esto Porque tenemos que saltar Caeremos ahí Ok, ya llegamos Sabe que ahora me están diciendo Que se ve más lindo de noche Porque prenden luces Y no es de noche Seguimos caminando Y llegamos a esta fuentecilla Y la verdad Está bastante bonito el malecón Ya no lo grabé Ya no lo grabé Ya no lo grabé La señora La señora Y le dijo Ya ve mi amor Eso le dijo ¿Qué pasó señora? ¿Vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué te dijo? ¿Sí vieron todo? ¿Pero qué te dijo antes? Me tocó Yo estaba así Y le veo así Y le veo así Y le digo ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste aquí? Y yo digo ¿En dónde? Así los petajes No vas a conseguir trabajo Me dice ¿Qué? 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 Ay no puedo respirar No importa señora Es que Bueno No vas a conseguir trabajo No, no de conseguir trabajo Oye ¿Quieres escuchar conmigo? Mi amor Sí, sí, verdad Eso me dijo la chica Dijo mi amor Me dijo mi amor como abuelita Es amor de abuelita Oigan Vean las letras Son de pantalla Y van cambiando La animación Por acá tenemos ¿Dónde está la de México? No está A ver Vamos a dar la vuelta Oigan Tengo tanto calor Que me dan ganas De caerme ahí Sin querer Me derrito Y eso que Está nublado Pero con todo eso Está El calor Como dirían aquí Está full calor Ahora me voy a ir diciendo full Solo que El ya no lo va a escuchar raro Porque él lo dice de por sí No, no hay Pantera de México Ahí está lo de Argentina Creo que Ah, sí Ah, bueno Está bien Ahorita pasa Pasa una señora Y le dicen Como de que flores O sea, que compro flores Y se le dan Ya no me regala flores Como antes Y se me queda viendo yo Perdón El tipo más ciego del mundo Está perdido Pero acaba de pasar Por aquí enfrente Vámonos Eliana está comprando ¿Qué compras? Chucherías Chucherías ¿Qué es esto? Vamos a ir a una A un mirador Pero esto es Muchas gracias Muchas Tren, 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 tren ¿Qué es eso? Aquí están desde las 1 Ah, te las van contando ¿Cuántas son? ¿Sabe? Alguien No sé, pero vamos a averiguarlo 400 Ok, pues vamos a darle ¿Cómo se llama aquí? Cerro Santana Ok, pues vamos a subir Desde que se ve bonito Igual está Floco No sé, hay que subir Bueno, a ver si aguantamos ¿Por qué te va a vivir? ¿Se acuerdan que dije Que hay que subirlas? Pues ya Ya me estoy cansando Íbamos en las 5 Íbamos en las 5 Íbamos en las 60 No manches Ay, no, sí está Sí está pesado Aquí Reportando Era mentira Ya no viene otro Ya acabamos 164 grados Es como nuestra casa Cuando no hay elevador Es casi lo mismo Creo que hay más Nuestra casa Sí creo que en nuestra casa Son más Todo falta el sol Que te agotete Y la bonita vista Miren Se ve increíble Está toda la ciudad Y por allá el mar Mira, por allá está el mar Y la ciudad Guau, nos encanta Acaba de descubrir algo Genial Hay una taza En ese edificio Guau Oigan, ya bajarla Es súper fácil La subida es lo difícil Oigan, ya no tengo Mucha pila Entonces a ver si me alcanza Para grabarles lo otro O si encuentro Donde cargar mi cel Pero pues así vamos Bueno, pues les cuento Salimos del cine Eso fue lo que hicimos Obviamente ya Obscureció Y ahorita estamos ¿Cómo se llama aquí? Guayarte ¿Guayarte? Guayarte ¿Guayarte? Guayarte Estamos en Guayarte O sea, es como un sendero Miren, nos voy a enseñar Para allá era de que un sendero Caminamos Acá está el mar Y allá creo que hay restaurantes Pero está muy bonito Miren, qué lindo se ve Oigan, de verdad Está bien bonito aquí Guau Perdón, me están esperando Oigan, ya se me está rindiendo la cara Hizo mucho calor hoy Pero está bien bonito El día de hoy les voy a presentar a Raúl Lo acabo de conocer Y le pregunté que si le gustaban los mariscos Y le pregunté cómo se llama No me dijo cómo se llamaba Pero el día le puso el nombre ¿Yo? No, yo lo puso Ah, perdón Bueno, el punto es que le estoy dando calamar, pulpo y camarón Y bueno, poquito Porque sí está gordito Y sí le gustó Es un gato que le gustan los mariscos Oigan, Raúl Ahora ya no se va ¿Vas a comer? Oigan, estoy comiendo el cebollado Y le quité la cebolla Y ahora me entero Se podía pedir el cebollado sin cebolla Podía pedir el cebollado sin cebolla ¿Qué? Yo pensé que estaba haciendo algo malo Tiene todo por separado Como que el caldito, el pescado, la cebolla, la yuca Y lo arman Ay, debí pedirlo sin cebolla Ahora se ve bien feo mi plato Pero está muy, muy deli Por cierto, ya estamos otra vez en Guayaquil Ok, volví al vlog Me perdí Me perdí muchos días A ver, los vamos a poner en contexto ¿Cuántos días han pasado? Como tres, dos Ay, no sé ya cuántos Bueno, nos fuimos a Montañita Realmente no grabé mucho allá Pero la pasamos muy cool Solamente el último día había un poco de mal clima Pero de allá en fuera, todo súper bien Y todo el día de hoy fue viajar y viajar y viajar en automóvil Y llegamos a Cuenca Y ahorita vamos a ir a cenar Yo realmente me estoy muriendo de hambre Entonces, vámonos 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 Aprovecho para enseñarles el hotel Está increíble Y baja y baja y baja O sea, me llamó mucho la atención que es muy hacia abajo O sea, ahorita les voy a enseñar cuál es como la entrada O sea, cómo sales a la calle Y la parte de abajo O sea, el piso de allá arriba es el que te saca a la calle Pero vean Hacia abajo construyeron Y construyeron también muy hacia arriba De hecho, desde allá arriba se ve súper loco Bueno, pues, ¿qué? Pues vamos a ver qué podemos comer antes de ir a cenar Así como una pequeña botanita Porque me estoy muriendo Un lo que sea Porque ya no puedo... Ay, no, no, no Qué rico se ve esto Y terminamos en este lugar Donde hay burritos de sushi Y pedimos uno Estamos en un rooftop Cántanos No, yo no Estamos todos Vamos a cenar Pero nos trajeron un shot que se llama canelazo Es caliente Es calientito, sí Entonces yo voy a poner el celular aquí Para que ustedes vean cómo hacemos salud Ok, por favor Arriba de este lugar No Espero que nadie lo tire encima Y por nadie me refiero a Axel A esta altura 3, 2, 1 Salud Estaba muy fuerte Ya estoy borracha Con eso Tengo Oye, ¿está rico se ve a Ponche? Estaba a Ponche con mucho piquete Mucho Bueno, les vamos a enseñar un poco el hotel Porque está súper lindo Vean ¿Allá qué es? ¿Como una biblioteca? Sí Miren, sí Es como un espacio para trabajar Un área de oficina Ya vieron, es como un área de oficina Luego Vamos por allá Ahí viene una bici Una bici De montaña Un hombrecito Como mire Un paragu... Oigan, está enorme este hotel O sea, y se los juro La entrada por afuera es pequeñita Pequeñita Y luego por acá Bajas ¿Y qué tenemos? Como una terraza, ¿no? Y miren acá Una mesita Y allá veo como un refri Qué extraño ¿Qué será? Veamos Dice... Ah, es una cocina Como para muchas personas O sea, como... Todos los que compartían Exacto Como todas las que se quedan aquí Pueden usar la cocinita Ok Vamos por allá Aquí hay un Evans Yo les digo Evans Un H Y esta pared de teléfonos Que está increíble La verdad me dan ganas De buscar teléfonos viejos Solo para hacer algo así Esta es la entrada Les digo que es como pequeñita Y miren Y hacia allá hay más pisos Y hacia abajo también Vamos a chismear Este es el piso de nuestras habitaciones Esta es la mía Y la de los chicos está hasta el fondo Y vamos a bajar Un espejiris Y aquí hay una sillita Ok Bajamos y... No, porque esto sigue hacia abajo Esto da miedo Esa puerta de allá abajo Da mucho miedo ¿Qué dice? Alcanzó... No, un tunic El que nunca se pone sus letras Dice baño No, dice baño Qué miedo La neta ya... Yo ya no voy a bajar más que esto ¿Qué dice? ¿Restaurante? Qué loco No, oigan Este cacho así da mucho, mucho miedo Es como... Es verdad Esa es la zona que te dije No es esta verde Es esta Bueno, continuemos con el recorrido Ok, salimos de por acá Y a la vuelta Y a la vuelta Tenemos... Un cine ¿Cómo... ¿Cómo prendemos la luz? Puse el flash Pero es que... Qué miedo da Esto parece de terror Pero miren Hay como sillitas Que serían como las butacas de cine Y acá hay un proyector Y... Pues aquí esto se baja Y ahí se proyecta Pero... Da mucho miedo Mejor vámonos Sí, o la neta Esto sí está cool Como que tu hotel tenga cine Ojalá no diera miedo Miren Un... Un barquito Espantado Y luego por aquí Ah, esto dice librería Librería Pero oigan qué lindo está Sí, la neta Sí, está bien Bien lindo Veamos estos animalitos Estamos viendo que acá abajo Hay libros Y... Son bastantes No son tan poquitos Esto está como conectado Con un cable Pero no sé qué es No sé Mejor no Estás preocupados Ah, mira que hay más libros Deja eso ahí Ni lo vas a leer Aparte que agarraste Luna nueva Luna nueva Pues bueno Eso fue ya todo El tour del hotel Obviamente hay más cosas arriba Pero ya me da miedo subir Así que mejor Ya me voy a mi cuarto Esperan que dije Que ya no grabaría nada Pues es que Es que esto sí Ya se... Es que esto es enorme Este hotel nunca se va a acabar ¿Qué habrá ahí abajo? Pues es como otro pasillo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, esta es la cocina Que vimos hace rato Por allá Ah, mira por aquí baja Así es la cocinita Wow, sí Está muy grande ¿Qué? Revisamos al cine Queríamos ver si podíamos Prender la luz Pero No pudimos Siento No, ¿verdad? No, ¿verdad? Me ha estado bien ver Una película Pero Ah, dice reserva En la recepción Ah, pero ya Ya se acabó El horario Era hasta las 11 Mira, ¿qué película? Ay, qué mala onda ¿Vieron todo bien ver? ¿Por desgada? Bueno, pero pues Eso es buena Como mi vida La verdad es que me he aperturado Yo no la he visto ¿Sí la has visto? Estamos diciendo Ay, no, espera Espera, espera No grabé ¡Qué susto! El miedo asustó a Axel Sí que Se me está asustando ¿Cómo me haces eso? ¿Qué es eso? Se espantó Llegamos a una conclusión Aquí tienen tres camas Voy a dormir aquí con ellos ¿Por qué me iría a mi cuarto? Tenemos miedo Se los prometo Que se da mucho miedo Y No puedo levantar Ya sé, ya sé A ver, levanta Levanta No, me haces Se da muchísimo miedo Buenas No, te van a regañar Por estar hablando En la leche Bueno, entonces Vamos a dormir aquí ¿Según? Escuchar, dije No habla Dije, escuchar Historia de terror Escuchar Historia de terror No opinen Voten Los podcasts de terror No, no historias No, de per sí Me asustó la puerta Esa del restaurante Que daba miedo Y quieren historias de terror ¿No? Podemos ir a la puerta Mejor vamos a la puerta Y lo vivimos de ahí No Ay, me tengo que ir A mi cuarto a desmaquillar Qué flojera Meta Les estaba diciendo Que sí O sea, es que Vamos a callarnos Van a ver Como no se escucha Nada O sea, no hay ningún sonido Como si no existiera Nadie aquí Miren No hagan ruido Por favor Te voy a la desmaquillar No ¿Cómo me lo dijiste? Te dije por favor No es cierto ¿Cómo me dijo Elian? Todo estuvo en catache Bueno Elian Y la cabecita ahí Dijo Ya, la desmaquillar Así me dijo Ay, no Ya, la desmaquillar Ya voy a ir Voy a ir yo sola Todo, todo, todo Todo lo voltea Todo lo que diga Lo voltea La cosa aquí está Que si no regreso En Qué chiquito se ve ¿Unos 12 minutos? Tienen que ir a buscarme ¿Ok? 12 Exactamente Si no me den 12 minutos Solo 32 Ya, si es en Ok, si en 12 minutos no vuelvo Me buscan 24 Ok, vamos, vamos Es que el silencio sí está brutal Ay, voy a descansar No me puse zapatos Oigan Es que no es posible Cómo pueda dar más miedo El silencio Que otras cosas Y se los juro Yo creo que este edificio es viejo Porque tiene como Mucha energía, ¿saben? O sea, como que se siente La vibra No puedo abrir mi puerta Ahí está ya Ay, qué bueno Que me voy a quedar allá con ellos No me quiero dormir yo solita Miren, aquí está Mi cuarto tiene dos camas Pero sí Bueno, pues me voy a desmaquillar Y pues Yo creo que hasta aquí El vlog de hoy Si algo pasa Se los grabo Pero Bueno, mañana les hago la despedida Ya en el aeropuerto Y todo el rollo Pero bueno Me voy a desmaquillar Sí, claro que sí Soy la peor del universo Vloggeando Esto es como 4 o 5 días después No hice la despedida Pero no podía irme de este video Sin despedirme de ustedes Y sin mandar los saludos Saludos a Ana C Saludos a Martina Saludos a Liz Saludos para Lina Paola Y por último Pero no menos importante Saludos para Estrellita Army Recuerda que si quieres saluditos Déjalo en los comentarios Y probablemente te salude En el siguiente video Pero bueno Ahora sí Espero que les haya gustado mucho Les mando un beso Y díganme A qué otro país debería ir Porque yo quiero visitarlos A todos, todos ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias!